Voy a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria Dios estremeció Y un estudiante que tuvo de novio un india que muy sola un día conoció Voy a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria Dios estremeció Y un estudiante que tuvo de novio un india que muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos con un inmenso amor que le brotó Nació tan puro que casi todo el mundo le rendía cultiva en admiración El cacique padre de la india de tribus vecina nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía tenía su compañía y llevaba un gran amor Y así feliz a recibir de aquella vida lejos del sitio que el jardín ya no crecía Pero en una tarde los indios bajaban y al ver la abrazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada ya la traspasaba y lo erraba a él La miró en el suelo muy ensangretada donde mil palabras alcanzó a decir Huye de aquí negro de esta gente mala porque si te alcanzan tendrás que morir La tomó en sus brazos queriendo salvarla pero por la espalda algo lo sorprendió Y un nuevo flechazo que el indio le enviaba volaba su alma se morían los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor su último beso fue sangrarte Y así acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor su último beso fue sangrarte Y así acabó la vida de los dos amantes Y así acabó la vida de los 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 amantes